Bienvenidos a la previsión del tiempo en el español. Este miércoles, probabilidad de chubascos y tormentas fuertes en el sureste de la Meseta Sur, Pirineos, Cordillera Cantábrica y norte del sistema ibérico. En el sur peninsular, cielos con intervalos de nubes medias y altas, nubes bajas y brumas matilanes en el litoral atlántico, temperaturas en descenso, salvo las máximas en ascenso en el extremo occidental y vientos variables flojos en general. Este peninsular, intervalos nubosos con probabilidad de chubascos dispersos o tormentas aisladas por la tarde en el interior de Valencia, máximas en descenso en el interior de Valencia y el ligero ascenso en los litorales de Valencia y Alicante, viento variable flojo con intervalos de moderado en Alicante. Noreste del país, intervalos nubosos y chubascos y tormentas en el Pirineo que serán más abundantes e intensas por la tarde, temperaturas significativamente altas en la Depresión de Lérida donde se podrán superar los 36 grados y viento flojo. Centro del país, nubes medias y altas, no se descartan chubascos y tormentas en la sierra durante la primera mitad del día, mínimas sin cambios y máximas en descenso y viento flojo con rachas fuertes en áreas de tormenta. Norte del país, poco nuboso por la mañana y aumentando a mediodía nuboso en el interior donde se esperan chubascos acompañados de tormenta, temperaturas sin cambios o ligero aumento y viento flojo variable. Archipelago Balear, poco nuboso, con intervalos de nubes medias y altas y a partir de la tarde-noche no se descarta alguna tormenta seca, temperaturas en ascenso y en palma, por ejemplo, se esperan máximas de 36 grados. En Ceuta y Melilla, cielos algo nubosos quedando por la tarde despejados, mínimas en cambios y máximas que suben hasta los 32 grados y vientos flojos variables tendiendo por la mañana a poniente. Y en Canarias, nuboso en el norte de las islas de mayor relieve tendiendo a intervalos nubosos en horas centrales. En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso, temperaturas de ligero ascenso y viento del nordeste con intervalos de fuerte. Hasta aquí la previsión del tiempo en el español. Lanzarote Gracias por ver el video.